¡Muy buenas cracks! Y sed bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos en un capítulo más de Breathage. Deberíamos comer, tenemos comida, sí. Y agua también. Nos habíamos quedado en que teníamos que fabricar el analizador este, ¿vale? De suelos. Para... Ah, vale, sí. Esto no lo he cogido. Para averiguar esto. La mayonesa esta, ¿no? Era. ¿Qué leches era, no? Así que vamos a continuar a analizar. Ah, vale, y la he gastado. Muy bien. Ah, vale, tengo que... Vale, tengo que ir a todas estas. Me jodas. Y gastamos. Vale, pues vamos a ir ahí arriba, ¿vale? Voy a coger oxígeno. Y vamos a ir ahí arriba a ver qué pasa. Hostia, esta está jodida. Vale, vale, vale. Vale, ok, ok. Espérate, vamos a hacer una cosa. Porque como ahora esto lo tenemos infinito, oye, si hay algo que nos interesa... No hay nada que me interese. Vale. Cogemos. Y vamos a averiguar qué hay. Cuenta la forma de lanzar la mayonesa al núcleo del crucero. Explora los restos de la nave espacial. Esta está en el otro lado. O sea que ahora, con nuestra super velocidad, vamos a ir aquí. Aquí no hay nada interesante abajo, seguro. A ver esto. Aquí no hay nada que hacer. Vale, a ver. Vamos a ver que vamos... Estamos yendo muy rápido y seguro que me estoy dejando cositas interesantes. Mira, por ejemplo, ahí podríamos coger eso. Vamos a ver qué hay aquí. Tendremos que volver por oxígeno. ¿Qué? Ha atravesado una piedra. Examinar. Una taza. ¿En serio? Vamos a ver, ya aquí. Comida. Agua. ¿No he cogido oxígeno? Sí, llevo un oxígeno. Vale. No, no, pero iremos. Iremos por oxígeno porque no quiero gastar. Entonces aquí no hay nada, tíos. Qué raro. Bueno. Vale. Vale. Vamos a ver este que aquí creo que llego. Escanear. Oh. Uno de seis motores escaneados. What? Uno de seis motores? O sea, ¿tengo que encontrar motores? Ahí hay motores. Eh, vale. 84. Seis motores tengo que escanear. No. No. Sabéis lo que toca, ¿no? There must be some control systems inside. If the airlock is damaged, then we need to find it. Get into the tank. Start the engine. Somehow leave before it starts. And hope that when flying away, the tank will collect at least some part of the flow and still mail. Vale, pues tenemos que volver para casa. Si lo hubiera intuido, es que también soy... Vale, pues voy a volver a casa. Voy a hacerme un escáner o dos. Y vuelvo. Someone tried to take a bath in a drinking boiler without reading about the emergency water pumping system starting when waste gets into it. Both were sucked into death. Vamos a ir por oxígeno primero. Ya estamos volviendo, ¿vale? Vale. Vamos a dejar la motica aquí. Ahí. Que no gaste. Cogemos oxígeno. Opa. Hay que hacer tantas cosas en... Vale. Ya podemos escanear los motores. Nos quedan... No sé cuántos motores llevaba. Pero bueno. Hemos visto ahí algo que vamos a ir a investigar antes de los motores. ¿Dónde estaba? Aquí. Claro, y aquí hay cositas también que igual... Podríamos ir a ver. A ver, ¿esto qué es? Un tío aquí, el pobre. Examinar. Amiga. ¿En serio? ¿Te ibas a escapar con un flotador? Vale. O sea, esto es hielo. ¿Para qué quiero hielo yo ahora mismo? Ah, mira. No se puede limpiar. No se puede limpiar. No se puede limpiar. Para un patito le voy a matar. No se puede limpiar esta descripción en las fuentes. Este es un objeto ritualístico para el agua. Ah. Ya está. ¿En serio? ¿Todo esto para nada? No quiero ir a nada. Vale. Pues nos vamos a por los motores. Hemos hecho ese lado. Tres motores habían por ahí. Allí no sé qué hay. Vamos a coger oxígeno y nos vamos por el otro lado. Esto no es un motor, ¿no? No. ¿Y por aquí me puedo meter? Sí. ¿Y de qué me sirve meterme por ahí? De nada. Cogemos oxígeno. Vamos por este lado, a ver qué vemos. Ahí hay dos motores más. Vale. Cuatro de seis. Ya me faltan dos. Reemplazar o escanear. Reemplazar. Se necesita motor de maniobras. Vale. O sea, tendremos que ir a fabricar, ¿eh? Tenemos que ir a fabricar. Ya veréis. Aquí no me atacará nadie, ¿no? ¿Dónde hay más motores? Este ya lo hemos escaneado, ¿este? No. Seis de seis. Nuevo plano. Motor de maniobras. Vale. Pues ahora tenemos que ir a escanear el motor, ¿verdad? Esto. ¿Qué? ¿Me va a dejar? Voy a gastar el analizador y no voy a analizar una mierda. ¿Y aquello qué será, tú? Ah, vale. No, de ahí hemos venido antes. Vale. Aquí no puedo entrar por ningún lado, ¿verdad? No sirve de nada nada esto. Aquí hay cajas. Las vamos a romper muy gustosamente. Vale. Vamos a irnos para allá. Cogeremos aire. Oxígeno. Y nos volveremos otra vez a la base a hacer... El DS de maniobras, tío. Vale. En casita. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para fabricar eso? Equipamiento. Objetos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un motor de maniobras. ¿Y esto qué es? Un cebador. Dispositivo muy complejo. Para quemar combustible dentro de los motores pequeños, solo se usa en motores de respaldo en caso de que ocurra una emergencia, debido al peligro de prender fuego o alguna otra cosa. No necesitaremos un cebador, ¿no? Motor de maniobra. El motor real para una nave espacial. En teoría, puedes amarrártelo a la espalda y utilizarlo para volar más rápido. Pero en la práctica es mejor no hacerlo. Generador, plástico por 2, compensador y titanio. Vale. Pues hay que hacer un generador y un compensador. Vale. Generador y compensador. Compensador y generador. Venga. Compensador, metal refinado por 2, alcalí y titanio. Metal refinado por 2, alcalí y titanio. Estaría bien que se pusiera metal refinado donde lo tengo. Aquí. Metal refinado por 2, alcalí. Estaría bien que se pusiera como en subnautica, tíos. Alcalí. Alcalí, ¿cuánto? Uno de alcalí. Y no sé qué era el otro. Metal por 2, pieza electrónica. Ah, no. Metal por 2. Ah, vale. Titanio. Vale. Titanio. Piezas electrónica, metal por 2, cable. Titanio. Piezas electrónica, metal por 2, cable. Titanio, metal por 2, pieza electrónica y cable. Cable, pieza electrónica. Creo que ya está. Bueno, puedo hacer una batería. Compensador y generador, ¿verdad? Me había dicho. Por fin, generador no. What? Ah, vale. Que necesitan alcalí los dos. Bueno, a ver. Y luego, ¿qué necesitaré? Ya que estamos. Equipamiento, objetos. Plástico por 2 y titanio. Plástico por 2 y titanio. Sí, sí. Titanio, plástico. Plástico lo tengo aquí. Plástico por 2. Alcalí. Vale. Vale. Y ahora puedo hacerme el motor de maniobra. Voy a soltar esto aquí. Voy a soltar esto aquí. La tela la tenemos aquí. Y el patito de goma y este lo tiramos allí. Vale. Nos vamos a volver. Voy a grabar partida. Nos vamos a volver. Y si necesitamos algo más, pues carga de partida. Y me volveré aquí. Porque es que si no... Estoy volviéndome loco. ¿Esto lo puedo poner aquí? No. No me deja. Y esto no lo hemos subgradeado. Porque me falta uno y me da rabia. Me da rabia gastarme todo esto. Una pieza electrónica, un compensador y un generador. Cuatro piezas electrónicas. Dos compensadores y dos generadores para tener esto. Paso. Paso. Y el vehículo este seguro. Seguro que lo conseguimos en algún sitio. Seguro. Así que nos vemos en la mayonesa. Dios. Tenemos oxígeno. Hemos venido por acá. Hemos venido a jugar. Así que vamos a colocar el motorcito este. A ver si nos pide otra cosa. Ya me lo estoy viendo. Porque siempre me pasa lo mismo. Reemplazar motor. Vale. Motor. Que el tanque vuele. Vale. Y ahora, entonces... Tengo que entrar. De alguna manera, ¿no? Por abajo. Esto tiene que ver con esto. Seguro. Seguro que tengo que hacer algo. Se detectan sólidos. Y aquí. Vale. Sólido detectado. Y... O sea... Estoy avanzando, tíos. Lo que no se ve es un carajo. Y la luz no sirve. Puedo analizar, pero no sé para qué puedo analizar. O sea, estoy... Moviéndome. No entiendo muy bien, pero bueno. Tenemos que hacer algo. Girar. Se necesita una herramienta de reparación. Vale. No me jodas, eh. Uf. A ocho. A ocho. Una de cuatro. Buah. Adenes. Eh... ¿Dónde tengo que ir? Mil. Y no me... Y no me... En serio tengo que... ¿Y por aquí puedo salir? Ah, pues sí. Sí puedo salir. Ah, qué guay. Vale, vale, vale. Que están fuera también. Vale, o sea, he ido a la más difícil la primera, tú. Muy bien. Vale, abrazadera segunda. Perfecto. Vale. Eh... Voy a ir por oxígeno. Uf, tíos. Pues creía que tenía que encontrarlas todas... Eh... Así a oscuras, tú. Bueno, con sin visibilidad. Ya me veía comprándome unas antinieblas, tú. Porque la luz esta, mierda, esta no se encendía. Vale. Vale, pues... Eh... Tenemos que buscar dos abrazaderas más, ¿no? Venga. Mayonesa. Madre mía. A ver, hemos encontrado... Eh... Una abrazadera... Pues tiene que haber una abrazadera en el otro lado, ¿no? Entiendo. Ok. A lo mejor por abajo. No hemos mirado por abajo de la nave tampoco. No. 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 No tiene ninguna pinta. Vale. Vale, pues tengo que encontrar más abrazaderas. Igual tengo que meterme en más historias de estas. Vale. La de estas abrazaderas era una allí. Me he metido en esta bola. Vale. En esta bola también habrá una abrazadera, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Vale. ¿O qué? ¿O qué? Pues no. Analizar. No, no quiero analizar. O sea, ahí no hay abrazadera, tío. Qué raro, ¿no? O sea, son estas de aquí. Ah, vale, coño. Voy a empezar por eso, tío. Es que también soy un poco inútil. Sí, sí, sí. Cae, cae. Vale. 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 Mierda, esta abrazadera, ¿qué? Oh, what? Ah, vale, que tengo que romperla. Romper. Vale. Se necesita una granada o un blaster. Y con esto... Buah. Bueno, tengo un blaster. Pues voy a gastar el blaster. No voy a ir a hacer una granada. Obviamente. Pero vamos a ir a ver si está haciendo efecto. Buah. Ni de coña, ¿eh? La petamos. Buah. Dios, ha ido súper justo. Pero vamos a poner... Ha ido súper justo, tío. Vale, ¿y ahora qué? Hemos roto la abrazadera. Sí. Y ahora qué toca hacer. Hay que activar los motores de alguna manera. Motor. Ya sé que es un motor. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Cómo entro aquí? Hay que entrar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se supone que se entra aquí? ¿Por aquí? Igual por dentro de la bola también, ¿eh? Puede ser que la... Que la entrada esté por dentro de la bola. Por ahí abajo o algo. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que la entrada va a estar por la bola. Sí. Sí. Sí, sí. Tenemos que atravesar esa bola, creo yo. Vale, vamos a ir por el oxígeno. Si me dejan salir de aquí. Intentamos entrar por la bola. Encuentra la forma de lanzar las mayonesas, ¿eh? Vale, vamos a ver. Esto no se mueve, ¿no? Esto no se abre. A ver, por aquí... Este especie de pasillo raro que... Ah, a lo mejor por aquí. A lo mejor por aquí. A lo mejor por aquí. Uf, qué espeso está esto, ¿no? Va a ser por aquí, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta. A ver. Aquí. Aquí. Vale, no hace frío aquí, ¿no? Porque ha dicho no se quede frío. Vale, espero que no hayan bichos aquí. Porque voy con el láser... Con el blaster hecho trizas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada. Vamos a grabar partida. Que nos ha costado un huevo entrar. Nada. Esto. Ojo. Ojo. Ya se ha prendido este plano. Sí, pero no puedo fabricarlo. Lo he aprendido, pero no puedo fabricarlo. Vamos a ir con esto. ¡Ujo! Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos muchas cosas. Goma, no quiero goma. Resina si quiero. Vale, esto va para allá. Ahora iremos. Comida. Esto que no va. Ah, por aquí. ¿La tarjeta? Ah, no. Cohete. Agua. Siempre importante beber agua. Hay que hidratarse, amigos. Hay que hidratarse. Hay que comer. Muy bien. Esta también está abierta. Genial. Nada por aquí. Nada por allí. Ya está. Este ya lo tengo, ¿no? Nuevo plano. Módulo de transporte mediano. Pues no. Bueno, tenía. Yo creo. Creo. No estoy seguro, ¿eh? Módulos. Yo creo que tenemos que construir esto. Un módulo de transporte. Para que... Para poder construir la moto. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Pero ya os digo que hasta que no salgan módulos... ¿Cocina? Ojito, porque este no me acordaba que lo tenía. Pero claro, me va a quitar también. Es que... No. Vuelvo otra vez a repetirme. Pero no te invitan a que te construyas una base guapa, tú. Porque a la que metes unas cuantas cosas... O yo me estoy olvidando algo. Que para eso estáis vosotros ahí. O... Para avisarme. O no se puede... Construir algo que... En cualquier lado puedo entrar, ¿no? Que... Que te aminore lo de las brechas, tío. Entonces... Uf, tía. Que aquí hay... Y la resina. Vale, ahí puedo entrar para allá. Voy a darme una vueltecita. Para ver qué hay por aquí. Si hay algo interesante. Que no tiene pinta. Hostia, sí. Ah, no, no. Aquí es por donde hemos bajado. Esta es la otra puerta. Vale, tengo que ir para allá, ¿no? Aquí hay unas cajitas. Esta es la otra puerta por donde he salido. A ver. Vale, aquí hay gravedad. Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos... Usa la consola. Vale, muy bien. Pero antes voy a darme una vueltecita. Ah, ja, ja. Un parche especial. Vale, o sea que... Agujero detectado. No, ¿en serio? ¿Vosotros creéis que ahora tengo yo que irme para la base? Pues ya veréis... A ver cómo voy a encontrar la base. Ah, pues vamos a ir rapidito. Esto es lo que no me mola. A encender. Espérate. Guardamos. Buah, cuando llegue a la base tendré... Igual la base me... Se necesita un ce... ¡Un cebador! ¿Os acordáis, no? Qué cabrones que son, tío. Tendría... Tendría que haberlo hecho. Un cebador, esto, tío. Tengo que construir un cebador. Hostia, tío. Qué cabrones. Qué cabrones. Bueno, pues mira. Tengo que ir a la base. Pues vamos a salir de aquí. Volvemos a la base. Fuck, qué cabrones. Esto me pone enfermo, ¿eh? Los juegos así, de verdad. Que no te dejan claro qué necesita. Y tienes que pegar de viajes para ir para abajo, tío. Podría hacer... Podría hacer una segunda base, pero claro. Traerme todo el... Vale, a ver. Nos piramos de aquí. Volvemos a base. Hacemos un cebador. Espero solo necesitar un cebador. ¿Vale? Si no, mato a alguien. ¿Esto qué es? Hielo. No quiero hielo. Quiero salir de aquí. Vale. ¿Dónde he salido? Por aquí. Vale. Cogemos la moto. Volvemos a la base. Hacemos un cebador. Arreglamos la base. Y nos volvemos para acá otra vez. No voy a dar vueltas, macho. Vale. Llegamos a la base. Madre mía, tú. Vamos a ver. Tapón. Si es que... ¿Cómo vas a construir así, tío? Si es que no... No me mola nada. Taponar. Vale. A ver. Tres. Vamos a arreglar esto. Cien. Por aquí. Bien. ¿Dónde tuve las otras fugas? Aquí. 99. Reparar. Es que así ya lo gasto. Queda ahí el pegote, tío. ¿Dónde más tuve que poner? Por aquí, creo. Reparar. Ah, no. Ya está. Este bien. Vale. Pues creo que ya está. Me debería hacer un reparador de estos por si lo necesito. No vayamos a tonterías. Así que lo primero que vamos a hacer es este reparador. Aluminio metal refinado 2. Cinta aisladora gruesa. Bueno. No. No, 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 no. Primero lo que vamos a hacer es el... A ver. A ver. A ver si la vamos a liar. Esto. El cebador. Dos de aluminio. Dos baterías. Y un inductor. Vale. Inductor. Inductor. Metal, plástico y dos cables. Metal, plástico. Y dos cables. Plástico. Metal. Y dos cables. Lo podía haber pillado aquí. Vale. E inductor. Vamos a hacer primero el inductor. Ahí el inductor. El... El cebador. Que no quiero fallar en lo fácil. Vale. Objetos. El cebador. Un inductor. Dos baterías y dos de aluminio. Dos de aluminio. Ya tengo que ir otra vez a pegarme un viajecito. Y dos baterías. Y ya tenemos un cebador. Cebador. Perfecto. Y ahora. Me hago un reparador. Porque todo lo demás... Bien, ¿no? Aluminio. Dos de metal refinado. Cinta y aluminio. Perdón. Dos de metal refinado. Una cinta. Y aluminio. Vale. Aluminio voy a tener que ir a sacar. Es que ya me quedan solos. Venga. Reparador. Vale. Suelto todo esto, tíos. Bebo. Bebo. Como. Suelto basurilla. Y volvemos. Ya estamos de nuevo por aquí. Si no me estrello... Encontraremos la puertecita. Oh, oh. Oh, oh. No, 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 no. No, no, no. La puerta está más para arriba, ¿no? Por aquí. Aquí. ¿Puedo entrar? Sí. Vale. ¿No es esto? What? Qué fake. What? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Aquí. Tampoco. Oh my God. Espera, 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 espera. Es aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. No, no me vaciléis. No me vaciléis. Es aquí. Es aquí. A este lado. Aquí. Joder, tú. Qué susto. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Oxígeno, oxígeno. Me cago. Vale. Vamos por aquí. No me corro. Venga. Vamos. Ya estamos. El inductor para allá. El cebador, el cebador. El inductor, el cebador. Ardor en la retaguardia. Muy bien. Vale. Es momento de revisar el panel de control. Venga. Lanzamiento 2. Salir. Hostia. Vamos a guardar partida. ¿Por dónde tengo que salir? Ojo. ¿Podrías utilizar? ¿Por dónde, por dónde, por dónde puedo salir? ¿Por dónde debo salir? ¿Qué ha dicho? ¿Por dónde tengo que salir? ¿Por aquí? ¿Me pondría a leer? Ah, mira, mira, mira. Por ese agujero, ¿no? Buah, pero me va a meter esto un mascao, ¿no? ¿Por ahí, por ese agujero tengo que salir? Sí. ¡Woo! 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 ¡Estamos esquivando, eh! Tu increíble dexteridad, junto con increíble suerte y increíble liderazgo... ¡Fuah! En este caso, hay una reducción en la actividad del Corte. Si nada explota en los próximos minutos, la tarea puede ser considerada completada. Parece que lo hemos conseguido, ¿no? No puedo decir por cierto, pero, aparentemente, fue una celda de backup de la nueva instalación nuclear nuclear en el Corte del Liner. Lo que hemos visto es uno de los secretos de gobierno más protegidos, y la presencia de un universo radical verde confirma su envolvimiento en la catástrofe. ¡Fuah! Pues nos queda ir allí, 1800. ¡Fuah! Misión cumplida, tíos. Y en serio, aquí no se puede entrar, tíos. No. 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 No se puede entrar. Pues nada, tú. Hasta aquí el capítulo de hoy. Eh... Hemos hecho el 5 de 6 de radiación, ¿vale? La mayonesa. Le hemos mandado al núcleo. Uno menos que nos queda. Y... Próximo capítulo iremos allí, al puño de allí, a 1800. Nos iremos para casita ahora, tranquilamente. A ver si encuentro algo de camino a casa. Y poco más. Así que, un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Suscribiros si queréis apoyar al canal, así como seguidme en Twitter. Y nos vemos en próximos capítulos de... Eh... Estamos, yo creo, al final. Eso de explorar los restos de la nave espacial debe ser el otro... El... El puño aquel, ¿no? Entiendo yo, vamos. No sé. Digo yo. Nada más. Daros las gracias, como siempre, por estar ahí. Por vuestros comentarios, vuestros likes, vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Me despido. La próxima cracks. Vale. Aquí hay cositas que no he visitado, ¿no? Como por ejemplo eso, ¿no? Sería una buena sorpresa... Encontrarme algo aquí que bajara lo de la integridad del casco. ¡Ojo! Ojo. Vamos a ver qué nos encontramos. No, tío. Ya que estamos... ¿Qué es esto? Escanear. Sería una vitrina, tío. Stand de exposición, tío. Para que echesquiera un stand de exposición. Por favor. Para que te echesquiera un stand de exposición...